En este vídeo os voy a explicar cómo se poda un cordón doble, que es un sistema de poda que consta de un tronco, dos brazos y pulgares en cada brazo. Igualmente servirá para la poda de un cordón simple, que es un sistema de poda que consta de un tronco, un brazo y pulgares en ese brazo. En primer lugar os voy a mostrar cómo se poda un cordón joven que tiene tres años y sería la primera poda de fructificación. Bueno, digamos que estaríamos entre la poda de fructificación y poda de formación, porque es el año en el que vamos a formar los pulgares que ya también van a dar producción. Por ejemplo, en esta cepa, si empezamos desde la cruz, pues está sencillo porque tenemos los sarmientos ya dispuestos desde la poda en verde para dejar los pulgares. Entonces fijaros que aquí sacaríamos un pulgar dejando dos yemas latentes. Las yemas latentes son las que están en los nudos, que son como estas rayitas. En el caso de este sarmiento, pues podríamos aquí con dos yemas latentes, aquí también con dos yemas latentes y aquí igualmente una y dos. Este brazo ya tendríamos los pulgares que esas yemas darían uva. Quizás, como es tan joven este cordón, que solamente tiene tres años, la carga de uva se la regularemos también con la poda en verde. Pero de momento lo vamos a dejar así. Este sarmiento lo vamos a podar con dos yemas. Daros cuenta que aquí se ve muy bien estas yemas que están en la intersección de la madera nueva, que es la madera de un año con la madera de dos años. Bueno, estas yemas no las tenemos en cuenta a la hora de la carga del cordón. Son yemas que se llaman casqueras, basilares o de la corona. Y entre ellas la mayoría no tienen racimo, salvo la ciega, que en algunas variedades tiene un racimo. Continuamos con este, ahí dejaríamos otro pulgar y con este otro pulgar. Y ya, por último, aquí que hay una yema y otra, dejaríamos otro pulgar. Y así se quedaría el cordón formado con dos brazos y cuatro pulgares en cada brazo. Esta cepa en concreto tiene siete años, ya están los pulgares formados. Y según el espacio que hay entre cepa y cepa, pues nos pueden caber en cada brazo de tres o cuatro pulgares. Lo importante es que se sigan los secos, los cortes de año tras año, por arriba, de manera que la corriente de savia venga por abajo. Comúnmente a estos cortes sucesivos de año tras año se les llama corriente de seco y lo que va por abajo, que está limpio de corte, se les llama corriente de verde. Además, cuando podemos los pulgares, debemos de ir procurando evitar alargamientos innecesarios. No obstante, con la poda de un año tras otro, algún alargamiento habrá inevitablemente. Bien, vamos a comenzar desde la cruz hacia este lado del brazo. Fijaros como aquí hay cortes de otro año, entonces la corriente de seco va siguiendo mi dedo. Y en este caso nos vamos a quedar con este sarmiento, porque aunque está más alargado, pero el otro es demasiado débil y lo vamos a eliminar. Entonces, nos quedamos con dos yemas latentes, que son las que están en los nudos, una y dos. Y cortamos por encima del nudo superior a la última yema respetada. Este seco, que es del año pasado, se puede apurar un poquito. Y ese pulgar ya lo tendríamos podado. En este, en concreto, tenemos el pulgar del año pasado, que se dejó con dos yemas. Y ha salido este sarmiento, que está un poco endeble, y este sarmiento. Entonces, vamos siguiendo la corriente de seco, vamos a eliminar este y nos quedamos con uno y dos. Las casqueras, que son las yemas que se encuentran en la intersección entre la madera de un año, que es el sarmiento, con la madera de más de un año o de dos, esas no las tenemos en cuenta a la hora de contar el número de yemas dejadas en el pulgar. En este pulgar se ve la corriente de secos, que va por aquí, aquí está un poco invertida. Y en este caso, la savia le llega por igual a ambos sarmientos. Por tanto, vamos a dejar el de abajo. Y la dejaríamos con una y dos. Y en este pulgar en concreto, la corriente de secos va por aquí, entonces también cortaremos el de arriba del pulgar y dejaremos con dos yemas el de abajo. Es decir, que siempre que podamos, evitaremos alargamiento innecesario. Pero nunca cortaremos o invertiremos la dirección de los cortes. Los cortes deben de ir siempre por arriba y para que la savia vaya por abajo, hacia la yema. Vamos a continuar con el siguiente brazo. En este pulgar, aunque aquí en algún momento dado, la corriente va por aquí, aunque aquí también hay otro corte. En un momento dado se invertiría un poco. Pero bueno, la savia le llega por igual a ambos, entonces le llega por igual a ambos y hay corte aquí y aquí. Por tanto, voy a cortar este y dejaré dos yemas. En este lo que pasó es que se dejó un pulgar, pero el de abajo no ha salido. Pues claro, aquí está fácil porque solamente dejaremos uno de ellos. En esta cepa, en concreto, se hizo despampano en verde. Por eso, casi que están ya dispuestos los sarmientos que vamos a podar en la poda del seco. Si no se hubiera hecho poda en verde, habría más chupones, más sarmientos en la madera, en los brazos y en los troncos incluso. Pero eso ya se eliminó en la poda en verde. Fijaros cómo aquí va la corriente de secos por aquí y por aquí. Entonces elimino el de arriba y dejo el de arriba y dejo este con dos yemas. Y en este, pues aquí solamente hay uno, pues también fácil. Gracias. 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 Gracias.